El desarrollo se da sobre tres pilares, sociedad civil, sector privado y gobiernos. Si un pilar de ese proceso es débil, el proceso es débil. La participación ciudadana multiplica su rol como actor de cambio y está transformando los esquemas de gobernanza pública. Se han reinventado, se han reorganizado, se transformaron en un actor de innovación, de lo cual las otras partes deben aprender. Entonces nosotros como institución, que dependemos fundamentalmente de nuestro trabajo con la sociedad civil, necesitamos comprender esos cambios, transformarnos a nosotros mismos y también sermos capaces de potenciar esa transformación dentro de las organizaciones de la sociedad civil. Gracias por ver el video.